El 4 de abril mi hermana tenía una cita, la cual como no podía caminar y todas también estábamos buscando dinero para que ella pueda ir, porque tenía que bajar en taxi o subir en taxi, con la bebé ella bajaba. Y ella sigue arrastrando, se ha llegado y le había dicho, doctora, me atrasa, yo no te voy a dar ficha, ya no hay, al menos no estás mal, solo estás caminando. Mira a esta señora cómo está, esas personas tienen que atender a las que ya se están por morir, no a ti. Y mi hermana llorando se había subido a la casa y me dice, no he alcanzado la ficha, martes no me has tenido que ir. Y mi hermana ya me ha hecho, y ahí recién el martes le han atendido, después de otra semana. La doctora le ha dado la ficha, porque ese día su ficha a otra persona había dado la doctora, no le ha dado a él. Siempre lo ha sido. Y de ahí le ha dicho ya, Gabriela, entonces haz el 4 de abril, más o menos el 10, el 11 de abril ya le ha dado para que haga ser tomografía. Pero la tomografía, mi hermana vida, hace programar y le había dicho de aquí a dos meses nomás. Ay, le ha dicho. Y para de aquí a dos meses nomás, no siempre nos ha dado, ya no hemos podido sacar el este. La tomografía, había un día que yo había hecho programa para el 15 de mayo, si no me equivoco. La cual, igual he ido a pelear, le he dicho, señorita, pero usted me ha dicho que yo voy a hacer esto. El otro me, no, pero ustedes tenían que moverse, ustedes tenían que hacer. Ahora está, hay cupo, era paro justo del médico, en los médicos y había estado vacío y su nombre de mi hermana y había estado ahí. Yo me he rogado, él llorado, he entrado por un lado, por otro lado, para que me le atiendan a mi hermana, porque ella agarró a la bebé. Llegó arrastrándose, han visto, es como mi hermana entraba al hospital, arrastrándose, su hijita jalándole. La bebé solo tiene dos añitos, y así hemos logrado hacerle hacer ahí la tomografía, en la fecha de mayo recién le han hecho. Y ahí ya recién nos ha dicho, y el mes, y este junio ya ha empeorado ella. La doctora Zamuriano ha sido muy negligente, realmente ella no nos ha dicho nada. La gente se quejaba y ella hacía perder el historial. Nosotros nos hemos quejado, ahora igual no hay el historial en abajo. La única que nos ha ayudado, la doctora Chávez, ella es la que nos ha colaborado harto. La doctora Orellana, las dos doctoras nos han orientado cómo teníamos que hacer. O no les pedían medicamentos en donación, o veían cómo íbamos a hacer. Yo era la que le atendía a mi hermana, la que le ponía sus inyecciones, sus vías, sus sueros. Yo es y de la que le he atendido, no ha habido más. La doctora venía, es el visita domiciliario a mi hermana, ella no quería ir porque no le atendían bien abajo. Se internó una semana, pero en esa semana igual le han hecho sufrir a mi hermana.